Al cierre de la jornada de este lunes, cuando en Nueva York se cumplió la fecha límite para que trabajadores del sector salud recibieran al menos una dosis de la vacuna, el 92% del personal en hospitales y ancianatos estaba inmunizado. Pero existe el riesgo de escasez de estos profesionales en algunos sectores del estado, por lo que la gobernadora firmó una orden ejecutiva que mitigaría esa posibilidad. ¿Por cuánto se espera que la actual escasez de personal en los hospitales y otras instalaciones de atención médica afecten la disponibilidad de atención, amenazando la salud y la seguridad pública? Condiciones médicas y creencias religiosas han sido establecidas como excepciones para la vacuna obligatoria, pero estas personas deberían certificar prueba negativa del virus para cumplir con su trabajo. Varios centros de salud han comunicado que no procesarán esos exámenes para evitar impactar su atención al público. Los neoyorquinos tienen opiniones diversas. Una buena idea, pero no perder el trabajo completamente, sino tal vez un paro de sueldo para tener más tiempo para que se vacune mejor. Realmente estoy a favor de la vacunación y no creo que sea justo que estén perdiendo sus trabajos. Dudo mucho que no quieran vacunarse si ellos tienen a los enfermos a su lado y han muerto y han muerto los mismos doctores y enfermeras por la enfermedad. Un nuevo fallo de la Corte Federal de Apelaciones permitió que se reanudara también el mandato para maestros, por lo que 150 mil trabajadores del sistema educativo más grande del país tienen hasta el viernes 1 de octubre para aplicarse al menos una dosis. Todos mis maestros están completamente vacunados. Creemos en las vacunas. El alcalde de Nueva York destacó que según datos recolectados, las medidas impositivas han ayudado a promover la vacunación y que en los últimos dos meses se ha visto un aumento diario del 45 por ciento de las inoculaciones. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.